No te vayas, Leo, grita un grafiti en las cercanías de la Universidad de San Pedro Sula y el rostro del jugador argentino, harto conocido en Honduras, muestra una relativa tristeza y desde luego el talento del artista resalta. José Francisco Morazán Quesada, regresá, vení a unirnos a los centroamericanos. Qué bonito sería leer eso y el rostro alegre de José Francisco en el muro. Oh, poeta Roberto Sosa, vení decime cómo es la justicia de mi país. Oh, doctor Salvador Moncada, vení contame lo que has descubierto y aportado a la medicina. Oh, José Francisco Zaibe, vení enseñame cómo hacer teatro. Pero no, es Messi, porque así estamos de mal en el país, porque la cabeza de balón no nos permite ver nuestro pequeño planeta llamado Honduras con sus propios héroes.